A consideración de Vicente Romero, ex candidato a presidente municipal de Tepid por el PAM en el año 2005, en la política actual no hay imposibles mientras los partidos elijan al candidato con arraigo popular. Sobre el tema, Vicente Romero declaró. En esto de la política y de los procesos electorales, pues la experiencia nos ha dicho de lo que hemos visto, que no hay nada imposible. Y hoy, bueno, pues nuevamente están aliados tanto el PAN como el PRD para este próximo proceso electoral. Y igual que en los demás partidos, yo creo que los partidos sobre todo y los aliados también, pues tienen que atender realmente la propuesta o la sugerencia de lo que la ciudadanía dice. Porque la ciudadanía es la que va a indicar o marcar cuáles son los candidatos de su preferencia. Además, el de la voz agregó que para el elector hoy en día, lo más importante son los actores políticos y no las instituciones. Hoy se fija mucho la gente en las personas, en quienes serán los futuros personajes que gobiernan al Estado. Y se fijan más en las cualidades, experiencias, que propiamente, y hay que decirlo, que propiamente por el partido. Hoy se fija más la gente en las personas. Y bueno, pues yo creo que la moneda está en el aire. Yo creo que nadie la tiene segura. Será un proceso difícil para todos. Y nosotros como ciudadanos, pues esperemos que lleguen a quien conduzca los destinos del Estado, de los municipios y de los diputados, pues los mejores hombres, los que requiere el Estado. Porque creo que ya en Nayarit nos merecemos un Nayarit mejor. Al referirse a los candidatos de la alianza integrada por el PAN-PRD, Vicente Romero comentó que Martelena y Guadalupe Acosta son muy buenos candidatos. Bueno, los dos tienen sus virtudes, sus cualidades, y también como humanos, pues también tienen sus limitaciones. Yo creo que hay que hacerle caso a lo que diga la gente. Yo he escuchado tanto a Martelena como a propio Guadalupe, que han manifestado públicamente, que en un momento dado, en una fecha próxima, estarían supeditados a lo que en una encuesta, o en una, sí, en una encuesta propiamente, lo que diga la mayoría, ellos se alinearían. Al menos eso es lo que nos han dicho, y yo espero que tomen como experiencia lo que le ha sucedido al Estado de Guerrero y al Estado de Baja California Sur, donde hay que hacerle caso a la gente. Yo creo que eso es muy importante. Y si se respeta lo que la gente manifiesta, el deseo de las mayorías, pues seguramente que ese es el que tendrá que estar entrando en una contienda. Y el mensaje yo creo que no solamente va para la alianza, el mensaje también va para el partido, el PRI, y para los demás partidos. Tienen que mandar a los mejores hombres, que son los que la gente acepta, a las mejores personas, o con experiencia, que son los que la ciudadanía espera que lleguen a gobernar. Entonces, pues repito, la moneda está en el aire, y pues ahora sí que gana el mejor. ¡Gracias!